¡Ratatozker! ¡Soy Senril! ¡Traigo el Ragnarok! ¡Quiero ir rápido! ¡Te tengo! ¡Toma eso! ¡Sobre los árboles y por el bosque! ¡Los lobos! ¡Si pueden trepar árboles! ¡Mírame! ¡Oh, sí! ¡Me encanta la carne! ¡Soy el carnívoro más grande que hay! ¿Tienes nueces? ¡Garras afiladas y listas para atacar! ¿Debo afilar mis dientes también? ¡Todas mis nueces! Digo, la carne está segura. ¡Entra mi estómago! ¡Así es como lo dice, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja!